Bienvenidos un día más a Bitaculousete. Hoy os traemos algo muy especial para mí. Para ti. De mí para mí. De ti para ti. Que por fin ha llegado. Bueno, en realidad fue ayer el viernes, así que no sé cómo. Esto hoy es sábado y le voy a sacar cuanto antes este vídeo porque claro, si no, no tiene gracia. Bueno, si tiene gracia, pero bueno, si digo las fechas que ha llegado. Así que nada más y nada menos que yo estaba esperando esta edición. A ver, ahí llega Torrón. Torrón, Brigandine, The Legend of Rumersia. Brigandine, se dirá Brigandine, pero yo le he llamado el Brigandine desde el principio. Brigandine. The Legend of Rumersia, edición coleccionista, que se cae para adelante. Aquí está, NumSchool Games. Y diréis, ¿por qué ha cogido este juego? Porque este tiene una cosa mala. Está en completo inglés. Bueno. Bueno, sí, quítale el plastiquete. Es que si no hace mucho brillo. Está en completo inglés y eso nos fastidia mucho. Hay que decirlo porque es un juego de estrategia de por turnos como el Fire Emblem. Bueno, de hecho es exactamente igual que el Fire Emblem. Tenéis la demo disponible en la Nintendo Shop. Cuestión que jugué yo. Y te encantó. Me enamoré y dije, este, vamos, en cuanto salga cae. Este se cae, ¿no? Sí, este se cae. Se cae. Y luego este salí, me enteré. ¿Me ha dejado la tijera? Sí, me enteré que tenía edición física, digo edición física, edición coleccionista y bueno, edición física coleccionista. Sí, te he dado ese. ¿Qué pasa? Las tijeras no las tenía a mano. Niña, 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 niña. Las tenacillas. Pues eso, tenía la edición así coleccionista y dije, jolín, pues mira, voy a hacer un esfuerzo porque esto solo lo hago con juegos muy contados, las ediciones especiales. Como la del Fire Emblem que me conseguiste tú, que eso fue la releche. Tenéis el vídeo por ahí. El del Fire Emblem Three Houses. Espectacular. Que me la conseguiste tú yendo un día lluvioso ahí tú sola a Carrefour, que está lejísimos. Y por si estaba, y dio la caserera de que estaba y no le trajiste. Falló el corte inglés. Sí, falló el corte inglés, no sé, haciendo la reserva. Bueno, lo primero. O sea, la portada. Es súper espectacular. Sí, y nos quedamos cortos, eh. O sea, es demoledora. Seguimos con los vídeos sexys. Siempre un poco de picantón hay que poner en la vida, hombre. Pues sí. Fijaos qué guay. Qué chulada. O sea, es que es brutal. Y ahora por detrás, eso sí, nos viene el contenido de la edición coleccionista. Ahí viene. Pero bueno, lo vamos a detallar ahora. Y nos vas a contar, nos vas a leer lo único que viene en español de todo el juego. Así que le denos. El simulador de batallas fantásticas definitivo. Seis naciones en guerra. Sir gobernantes implacables. Un continente en eterno conflicto. Elige entre seis poderosas naciones con sus propios líderes y políticos. Prepara y comanda un ejército para unir la mágica tierra de Runersia. Runersia. Muy bien. Y ahora en italiano. No, 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 no. ¿O quieres practicar? ¿Te da igual? ¿Te acuerdas de italiano todavía? Lo tienes ahí difícil, eh. No. No. Si quieres lo hago. Ah, vale. A ver, a ver. Que se hace la chula. Cuidado. En francés no, eh. No, en francés ya no. Ahí sí que ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas nada. Combate una guerra fantasy senza fine. Sei nazione in guerra. Sei fieri condutieri. Un continente dilaniato da un conflicto infinito. Seli una trasi faccioni chascuna con il proprio líder e una sua politica. Crea un esercito e condútillo in batalla per unificar en la mágica terra di Runersia. Muy bonito. Cómo controlas el italiano todavía, eh. Increíble. A ver, nosotros no preparamos un vídeo en la vida. No. O sea, nunca hemos preparado nada. ¿Te acuerdas cuando ya decía? Esto sale como sale. Hacía la librete y nunca lo hacíamos. Ya, nunca hacíamos el guión, pero bueno. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que trae esta caja, que es una caja, un cajón desorejado, de estos grandes. Esto lo trae a Meridian Games, ¿no? Es que no ha traído a España. Pues... Porque se lo he visto yo en el Twitter. Pues puede ser. Y que han cumplido siete años ayer. Ah, sí. Pues felicidades, oye. Y que sigan trayendo cosas. Pero traducirlas, por favor. Por favor, traducirlos. Mira, si viene esta con goma espuma. Con goma espuma. Saca, 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 saca. A ver qué trae, qué trae, qué trae. Oh, 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 oh. Bueno, el libro es... Bueno, claro, pues es también de la caja. Claro. El libro es gigantesco. O sea, es... Pues unas láminas gigantes. Viene hasta con una nota. Una nota de Noomschool Games. A ver... A ver, como parte de este prestigioso libro de edición coleccionista para Brigandine, The Legend of Runesia. Es... Ah, mira. Es una reproducción del original de la versión japonesa. Del trabajo del ilustrador Raita Kazama y su equipo. Ah, el contenido no ha sido traducido en order de... Bueno, para preservar la autenticidad del arte y las anotaciones originales en su verdadera forma. La intensidad de detalle del trabajo... Bueno, a ver... Le damos como un testamento de dedicación y... Y el... La involucración en este maravilloso juego. Sí, bueno, la involucración, sí. No hay que inventar la palabra. No, sí, no, de involucrarse en este maravilloso juego. Eso. Bueno, pues nos le traen en japonés, que a nosotros nos gusta mucho en japonés. No lo vamos a negar. Tenemos algún libro de arte bastante japonés. Y si nos trae las ediciones... Sí, sí, tenemos unos cuantos libros de artes en japonés. Y uno viene de camino. Pues sí, y así es como viene el estuche. Que viene súper guay. Pues sí, viene súper guapo. Además trae un palitroque súper chulo, que esto es para jugar a los gatos. No, por eso lo comenté. Hombre, el juego. Si no viene el juego, pues entonces me da algo, ¿sabes? Viene el juego, que te voy a abrir ahora. A ver. Bueno, sí. Por detrás es exactamente igual. No es el mismo de antes. Que bonita es la edición, ¿no? Sí. Me trae un sobre aquí con... No sé. Aquí hay cosas muy bonitas. Ahí va, que no se está viendo. Que está así. Vamos a enseñar. Ahora enseñamos el libro, ¿eh? Tranquilidad. Bueno, ¿voy enseñando esto de mientras? Sí, enseña eso. A ver. ¿Esto qué es? Porque no un control empiece. Bueno. Esto es nada más y nada menos que la banda sonora. La banda sonora, sí. 38 pistas. Tempeisato, cuidado, ¿eh? Tempeisato. No sé quién es, pero seguro que lo hace muy bien. Y como siempre tenemos aquí detrás un poquito, pues todas las canciones que vienen. Shinobi, Nordsalio, Gustav. Bueno, esas cosas. Valero. Y voy a abrirla para ver cómo viene por dentro, más que nada. Porque si no abrimos cómo viene, pues apañado, vamos. Y aquí estamos los dos metiendo uña. Te voy a pedir los cenazas. Nada, no hace falta. Que sí, que es que no trae... Abre fácil. Está súper pegado. Este está súper... A ver, no pa' echar nada. Mira, si yo he conseguido abrir lo que es la banda sonora. Ahí está, mira qué chulo. La banda sonora que es... Ah, mira qué guay. Es un cartón, ¿eh? Tampoco os penséis que es un... Algo ahí increíble, pero bueno. ¡Oh, oh, oh! Pues lo que me quiero imaginar es que estos cuatro son casas de... Bueno, casas de... De la gentuza esta que está en el videojuego. Las naciones. Sí, no sé, son seis. Pero aquí vienen cinco. Bueno, no sé, eh. Que estoy hablando por hablar. No sé. Aquí hay otros cinco. Digo, aquí hay seis. Aquí hay seis, sí. Oye, igual está bien, eh. La música. Ya sabes quién es el compositor de la música de... Cierto juego de rol que nos pillamos hace poco. Sí. Fin. Ribo. Ahí viene Ribo. Oh, qué pena. Qué pena que nos traen... Está pegado. Está imprimido ahí. Está pegado. Está pegado. A ver. Es un pegote. Lo importante es esto, el juego. Porque si en el juego no... Pero que los pegotes esos no se hacen. Ya, bueno, esto ya es... Sí, no es pegatina. No, es pegote. Pero bueno, nos viene el mapa ahí. Pero, jolín, yo prefiero que ven... Aunque traiga el pegote, que venga así con el mapa. Porque es que es mucho más chulo. Ahí tenéis imágenes del juego. Que como siempre digo, haremos una partida. Pero, ojo, que está en inglés, eh. Que yo no sé inglés. Bueno, un poquito. Pero bueno, con un diccionario humano puedo jugar perfectamente a cualquier juego. Y eso. ¿Qué quieres enseñar primero? Chue, chue. Pues no lo sé. A ver, una nota de ilustrador. A ver, traduce. Que esto es de... Imaginando y construyendo el diseño visual de los personajes. Sí. Que son espectaculares. O sea, imaginar y construir el diseño visual de los personajes. Es una de las cosas más interesantes. Y que llenan... Sí, más... A los... Más gratas. Más gratas y que más le llenan. Sí, a un ilustrador. Me gustaría agradecer todo el asombroso talent... O sea, a todas las personas talentosas, asombrosas y talentosas. Que han trabajado conmigo detrás de las escenas. O sea, detrás de Bastidero, ¿no? Y a los fans. Y a los fans del Brigandine que han hecho este proyecto posible. Raita Kazama. Nos lo agradece a nosotros y nosotros se lo agradecemos a él. Este es un producto. Así se hace. Vamos a sacar. A ver lo que es. Porque esto tiene pinta de... Postales. Postales en un sobre de papel. ¿Qué es esto? Uy. Con un cartoncito detrás. Para que no se... Sí, sí. Aquí viene... No sé si se está enfocando bien, ¿sí, no? Sí. Rubino. De... Hostaleo Kingdom, sí. Elisa Ulzala. Mira, si viene la edad, female... Ulzala. Ulzala, es verdad. Ulzala. No, Ul, ¿no? Ah, no, Ulzala, es verdad. La República de Gimoule. Gimoule. Talia. Talia. La tribu Sinobi. Mira, qué guay. Guay, esta es preciosa, ¿eh? Fíjate qué pasada. El señor López. Ting... Ting Gustaf. Mira, luego viene aquí... El... El traductor será. Pues puede ser. Bueno, aquí puede haber gente que conozcas de Ataque a los Titanes. Rudo Marco. Manasaleesia Teocrati. Y luego Estela Hammett. De United Island. Oh, Mire... Mirelva. Muy guay, ¿no? Islands. Island. Oye, tú corrígeme, que yo ya sabes que de inglés... Oye, pues estas postales... O sea, este arte... Hay por detrás, bueno. Por detrás, lo que es una postal. Lo que es una postal que no vamos a utilizar nunca porque, ya te digo, como siempre, nadie se merece que le llegue esto. Y ahora vamos a abrir esto, que es el mapa. El mapa, el cachomapa. El cachomapa en tela. Que, vamos, estoy aquí babeando. No te suena a ningún nombre. Luego igual los ponemos igual, sí. Bueno, fijaos lo que nos trae este... Buah, qué bonito es. Es blanco. Un trapete blanco por detrás. Es como una toallita. Sí, un limpiamocos. Limpiamocos. Buah, aquí están todos los personajes. A ver... Uy, esto no se ve bien. A ver si lo puedo enseñar. A ver, de lejos sería, pues... Es el mapa donde está cada uno. Sí, el mapa donde está cada uno. Pero aquí se va para atrás si quiere. No, 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 que luego se nos... Bueno, venga. Se nos va a descuadrar un poco, pero bueno. Pero es que así se ve todo bien. Sí, porque si no... A ver, ahí está. Un poco más para abajo. Un poco más para abajo. Ahí, que se me vea la cabeza esto. Ahí, ¿no? Vale, es el continente. Donde está la tribu sinóvil, las islas... Bueno, todo. Brigadín. Runersia. O sea, es una pasada. Ay, que estoy dando la sombra, claro. Estoy dando la sombra con qué... Ah, vale. Claro, es que yo no estoy viendo cómo... Pero es que es grande, ¿eh? O sea, es tamaño como si fuese... Dos folios. Dos folios juntos. Un tamaño a cuatro, a cuatro. Y de momento, pues eso es todo. Pero nos falta el libro. El libro de arte. Que traiga spoilers. No te creas, ¿eh? Aquí no suele haber mucho spoiler. Estas cosas. Quitamos la banda esta de protección. Ya. Es que estos... Igual se despega, ¿eh? Estos tienen... Ah, vale, sí. Tienen mucho... Espera, espera. Estás lo bien. Estos tienen muchos... Muchos personajes, estos libros, ¿eh? ¿Este qué? ¿No le vas a volver a abrir nunca, o qué? Bueno, fijaos qué bonito. El arte de Runersia se nota mucho mimo y cariño en todo lo que han hecho, ¿eh? Brutal. O sea, brutal. Súper bonito, ¿eh? Brutal. O sea... ¿Y esto les enseñó el dibujillo? Bueno, más que dibujillo, viene un mosaico, ¿eh? Brutal. Vamos a ver... Hostia, pero esto es... Esto es un libro de arte. Esto es un libro de arte, señores. O sea, esto... Damas y caballeros... Esto es un libro de arte. ¡Bua! Brutal, ¿no? Es que esto nos quedamos cortos. ¡Bua! Mira este. Mira qué brutalidad. Súper bonito, ¿eh? Un unicornio ahí con el guerrero aquí. No sé si le veis. Y el otro guerrero ahí con las bestias. ¡Bua! Que luego el juego son chivis. Pero bueno. Por lo menos los dibujos estos... ¡Bua! Pero ¿qué es esto? Buah, pues es que... Buah, de este no me arrepiento, pero nada, ¿eh? Bueno, nunca me he arrepentido de ninguna edición especial. Pero este en concreto es que... Buah, la de Fire Emblem y esta son brutales, ¿eh? ¡Qué brutalidad! O sea, es que esto es un insulto a la gente directamente. Fijaos lo que yo soy capaz de hacer y vosotros no. Bueno, aquí viene el nombre en japonés. Lógicamente son los bocetos originales. Fíjate qué chulada. Pero deja de mirar los nombres. No, sí, no. Es que había uno que sí me sonaba. ¿Y quién es? De Yulaina Prid. Ah, mira, mira. Pero bueno, ahora deja de eso y ayúdame. Te estoy ayudando. Bueno, fijaos que viene cada personaje. Con su diseño. Con su diseño. Pero es que esto... Es que no es bonito esto. Fijaos el detalle de la armadura. Es súper bonito. Buah, es que es... O sea, estoy flipando en colores. No me esperaba nada así. Fíjate que lo miré y yo dije, buah, este juego le quiero. Y el juego... Lo esencial siempre es el juego. Pero si ya queréis amar un poco más el arte o las cosas que trae el juego, pues esto es brutal. No sé de qué me suena. Fijaos los pedazos de bofetos. Aparte de Yulaina Prid. ¿De qué? William James Moriarty. ¿Es William James Moriarty? Uno de ellos, sí. Ya empezamos. Ya te va gustando más el juego, ¿no? No le vas a poner en inglés, ¿no? No. No sé si se podrá poner en inglés. O sea, viene definido por las voces en inglés, pero yo creo que va a tener en las japonesas. Este soy yo. El chulo. El chuleras. Siempre me gusta así el picarón chulo. El gambito. Sí, el gambito. Ahí está, qué guay. Ojo, qué preciosidad. Es que son muy guapas. Buah. Es que... Está súper bonita, ¿eh? Los vestidos y todo son alucinantes, ¿eh? Ojo, este vestido por un cosplay. Ah, está alcanzado, ya te digo. Fijaos qué guapa está aquí, con el trío calavera. Y aquí... Los otros diseños. Los otros diseños de... Me voy a pegar leche, ¿sabes? Bueno, no estamos diciendo nada de los escudos de las casas y eso, que también están muy chulos. Pero claro, estoy desbordado con tanta información. Estos son como elfos. Están muy sexys y muy chulos. Pero si aquí tienen nadita, que se debe de convertir... Bueno, no sé. No lo sé, la verdad. Pero qué guay. Sé que en la demo tú manejabas a monstruitos. O sea, eran tus comandantes, manejabas a monstruitos y luchabas contra el enemigo. Especialmente como Pokémon, pero con los soldados también ahí luchando. Muy guay. Bueno, aquí empezamos con... La tribu. La tribu esta, que es una pasada del diseño, ¿eh? ¿Quieres una camiseta? La verdad es que los japos, cómo se le ocurran, ¿eh? Así mola cuando hacen un... De estos de ataque a los titanes hay unos cuantos, pero así tan bonito. Sí, tan bonito. Qué guapa. Fíjate, aquí está todo el diseño. ¡Guau! Y nos queda la mitad del libro. ¿Le vamos a enseñar a Etero? No, no sé. De momento, es que claro, personajes aquí hay tropocientos mil. ¡Guau! Es que... Es que fijaos qué pedazo de ciervo más chulo aquí abajo. ¡Baraceo! Ya sé yo dónde te vas a ir tú. Ya sé dónde voy a ir. Aquí el Dudus. Y aquí este señor, que está súper chulo. También unas unidades chulísimas. Este me gusta. Ya, este con las gafitas. Las pieles, ¿no? Son pieles, pero sintéticas, ¿eh? O sea, no son pieles de animal. Claro, claro. Son aquí. Súper ecológico, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate este, qué guay. Mira cómo han hecho el dibujito aquí en el fondo y el dibujo este aquí en mitad de la hoja. Cómo han jugado ahí con el fondo. Qué pasada. Y aquí está, pues con otro estilo. Y el escudo mola, ¿eh? Mira. Los lobos espaciales. Sí, los Stark lobos espaciales ya todos tienen lobos. Ya se nos acaba el libro. Bueno, este, a ver, a ver si lo vemos bien. Claro, es que enfocar esto es chungo, ¿eh? La forma que lo enseñamos nosotros, aquí rompiéndonos la espalda, es complicado. Ojo, este señor mola. Y este otro mola un montonazo. Un montonazo. Bueno, este es Pinocho. ¿Esto es un niño robot o algo así? Sí, ¿no? Sí, parece. Sí, sí, es que parece... Ya sabemos a qué se ha inspirado. Pinochete. Es Gepeto y Pinocho. Bueno, este parece... Bueno, el uniforme parece de una Valkyria. Pero creo que es un tío. O sea que... Pero vamos, es el estilo Valkyria. Qué guapos están los de Valkyria, los juegos de PSP. Buah, qué pasada. Qué chulo. Aquí la parte trasera con los escudos y tal. Me imagino... No sé si habrá paisajes o... Al final del libro. Pero son todos personajes, ¿eh? Sí, sí, igual son todos personajes. ¡Joder! Madre mía, ¿cómo suelo verlos? Es como... Es que está guapísimo. Ya te trasladan a... Buah, este libro de arte es uno de los mejores que tenemos, ¿eh? Qué guapo. Otra vueltecita. Esta chica que me parece de piratas del Caribe. Que es la de las islas. ¿Seguro? Es la de las islas, ¿no? Es súper bonita. Fijaos ahí como los dragones hacen una especie de ondulaciones para hacer el agua y todo esto. Sí, las islas de Mirelva. Sí, sí. Pues vienen a ser los piratas del Caribe. Muy bonita. Aquí un color más... Sepia. Sepia naranja, sí. Sepia naranjao. La tía súper sexy. La verdad es que las chicas son súper sexys aquí. Y ahora tenemos a los chicos de la isla, ¿no? Tenemos aquí este que será un mago. Tiene pinta, fíjate qué guay. El típico chuletongo. Con un uniforme chulísimo. Y aquí un capitán que... Mola cantidad. Y este robot chimenea es súper chulo. Estos también tienen como... Hay unos mecánicos. Unos bichos mecánicos. Y ahora... Esta chica... Que estos no sé quiénes son, pero parecen así un poco más tenebris. Estos no sé si salen, ¿eh? Bueno, pues tal, ¿no? Bueno, es que son varios... Igual son... Estos son... O sea, los malos. Pues no lo sé si serán los malos, porque mira qué pedazo de bichos tienen. Y ojo, atención. A esta ilustración. Atención, ¿eh? Brutal. Brutal. Es que no tengo ni palabras. Sí tienen pinta de ser los malos, ¿no? O bueno... Sí, un poco demoníacos son. Sí, o son dragones de la naturaleza. Bueno, este señor no parece tan malo. Es un coloch. Es un señor coloch. Ya solo nos queda una página. 48, 49. Aquí tenemos unas ilustraciones también... Así como hechas con dorados y grises. Que es muy, 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 muy bonita. Con las anotaciones ahí en Bic de colores rosa y azul. Bueno, estos son... No sé qué serán, pero bueno, debe ser la división de los reinos. Y otra pedazo de ilustración brutal. Es que es una pasada. Es que es brutal. Sí, es que no sé ni qué estoy sacando. Ahí. Vale. Espera, que no sacamos a la chica de la esquina. Ahí. Oye, pero qué armaduras más guapas, ¿eh? Buah, imponente la chavala esta de... Con el haz de luz ahí. Buf. Para ser la última es la mejor. Bueno, bueno, tenemos más. Esta es la última. Hay otra aquí. Nosotros tienen pinta de ser diosis. Sí, podrían ser. Y aquí está el libro. Este pedazo, el libro de arte. Buah. O sea, es que me he quedado sin palabras. O sea, tenemos la caja, bueno, edición coleccionista, que está muy chula. El pedazo de libro. Ya os digo que es uno de los mejores que hemos visto en la vida. En el juego, por supuesto. Las postales. El mapa. Mapa en tela. Las postales con la carta, con el sobre de agradecimiento del director del juego, del arte. ¿Y qué quieres que te diga? Es una pasada. Es guapísimo. O sea, una edición que me he quedado de piedra. ¿Qué hacemos ahora? Jugar, ¿no? Pues venga, vamos. Vamos, corre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!